Aplausos Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle, sin que nadie lo supiera Consejos no cogió, mensajes no escuchió Y por eso, él no está conmigo Estamos todos heridos con la muerte De mi querido hermano, Dios que no vende dolor Hoy, yo sé que yo no tengo que vivir De esa manera, en la calle perdido Solo por hoy, yo no quiero beber, no me quieren drogas Yo no quiero morir, Dios lo que quiere es vivir Gracias por ver el video La, 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 la Música 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 Música